Vamos a ir en el... ¿Qué es lo que pasa? Próta del carro, próta del carro. La hora es... Vamos a ver si lo sabe. La hora... La hora es... ¡Vamos, clubes! ¡Vamos, clubes! ¡Vamos, clubes! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 para esos cinco mayos y las puertas Sigo, Sigo, Sigo 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 Vamos a llegar Sigo Cienzo En el ocho Cuarenta y cuatro Sigo Sigo En el ocho Cuarenta y cuatro ¡Miren la Aya! ¡Miren la Aya! ¡Miren la Aya! ¡Vamos! ¡Miren la Aya! ¡Miren! ¡Miren la Aya! ¡Miren la Aya! ¡Miren la Aya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡No escuché el jopo, lo debo el clave! ¡Gracias! 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 ¡Aplados a los compañeros! ¡Aplausos a los compañeros! ¡Aplausos a los compañeros! ¡T latest! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!